Encargados por el duque de Richelieu, sobrino bisnieto del ministro de Louis XIII, estos revestimientos murales decoraban un gabinete situado en la primera planta de su casa señorial, en el número 21 de la actual Place de Bruges. Finalizados en 1731, se alternaban con grandes espejos. Originalmente estaban enmarcados por bordes de escultura ricamente decorados, como lo demuestran los marcos de las puertas. Los grandes paneles son alegorías de los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua. La ornamentación para colocar sobre las puertas representa una escena de caza y otra de pesca. Esculpido en un ligero relieve, posteriormente pintado y recubierto en parte con pan de oro, el conjunto imita los lacados de Oriente. Desde una perspectiva contemporánea, estos personajes no parecen asiáticos, sino europeos, con vestimentas típicamente chinas. Por tanto, los artistas no buscan copiar de forma rigurosa el arte chino. Se inspiran en él para inventar un estilo decorativo propio muy apreciado en el siglo XVIII, conocido como las chinerías. Las técnicas empleadas por los artistas y sanos parisinos compiten con las lacas orientales, más costosas y difíciles de importar.